Volvemos a territorio nacional porque está hablando el subsecretario de prevención del delito de los medicamentos ilegales que han sido decomisados en las calles y también está dentro de la campaña. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Escuchemos lo que está diciendo respecto al decomiso. Pasos y procesos para poder proveer a la ciudadanía de un medicamento. Cuando hay que retener una receta se retiene y cuando se entrega o se vende algo con rigurosidad eso se hace. Pero lo otro no ocurre. Pero también otro compuesto de ese medicamento de cada dosis que se vende y que se compra, también un porcentaje de ese medicamento es una moneda que va a la alcancía de la criminalidad organizada. Entonces cuando queremos hacer conciencia, cuando hemos participado del contrabando contra todos, cuando participamos con mucha convicción de esta campaña, también tenemos que decir las cosas como son. Que por supuesto que nos preocupa la salud de las personas. Y hay aquí médicos que tienen muchísimo más conocimiento de lo que yo puedo tener. Que nos pueden explicar y recordar a las personas el peligro que significa adquirir un medicamento que puede ser el equívoco. O una persona en una feria libre que puede actuar como médico y recomendar que una otra persona use un medicamento. Pero también en muchos casos como hemos detectado con fechas de vencimiento adulteradas. Entonces claro que hay un peligro. Pero al decir las cosas como son, también tenemos que reconocer que cada decisión de comprar en la cadena del comercio ilícito, de comprar un bien producto del contrabando, hay una contribución también a quienes están disputando al Estado. Y que hoy en día justamente es cuando tenemos que mostrar más fuerza frente a ellos. Pero también tenemos otro problema. La encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana que acabamos de publicar, que es una nueva encuesta más grande, más representativa, que se transforma en la segunda encuesta más grande de América Latina después de México, y que no son solo cifras, sino que información para la toma de decisiones nos muestra que el 52% de los hogares chilenos que sufrió un delito violento no denunció. ¿Para qué hablar de la presencia de comercio ilícito? Que el 24% de los hogares dicen que alguien de su hogar ha presenciado presencia regularmente de comercio ilícito. Entonces estamos en un escenario complejo, donde hay actividad ilegal, donde los decomisos han crecido, pero también producto muchas veces de los casos policiales de contrabando, que también han presentado un aumento de cerca del 24% respecto al año anterior. Sí, esas son las palabras del subsecretario de Prevención del Delito en esta pauta de prensa, hablando del decomiso de medicamentos, un tema muy especial, sobre todo por el peligro para la ciudadanía. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más noticias. Bien, y vamos a retomar esta pauta de prensa, que están hablando del decomiso de medicamentos ilegales, y también continúan hablando de este tema las autoridades, que están, por supuesto, entregando recomendaciones y también advirtiendo del peligro de la gente que compra en comercio informal. Tenemos entonces la declaración de las autoridades. Esta se llama la campaña El Remedio puede ser peor que la enfermedad. Son distintos organismos, entre ellos la Cámara Nacional de Comercio, con su Observatorio del Comercio Ilícito, que lanzaron esta campaña que busca concientizar sobre los graves riesgos que implica la compra de medicamentos en el comercio informal. Además, trata de reducir la circulación de estos productos en el mercado y promover la compra segura. Está hablando hasta ahora el presidente, justamente, del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad, de la Cámara de Comercio, Manuel Merero. Escuchemos parte de sus declaraciones. Ese es el objetivo. Sin los consumidores como aliados nuestros en esta campaña, no vamos a avanzar mucho. El Estado está haciendo su trabajo, nosotros como gremio también, pero necesitamos que los consumidores también colaboren. Lo ha dicho José Pacomio previamente y Eduardo Vergara. Y por eso es tan importante para nosotros que alguien tan conocido, tan querido por todos, el doctor Sebastián Ugarte, nos esté colaborando y participando en esta campaña junto a nosotros. Le agradecemos infinitamente al doctor esta participación, esta colaboración, este involucramiento en esta campaña. Es muy importante su rol para ampliar el mensaje de la campaña hacia el público general. Como he dicho, si no llegamos a la gente, al consumidor, a quienes adquieren estos medicamentos ilícitos, no vamos a ser lo suficientemente eficaces, no vamos a haber logrado en plenitud el objetivo que perseguimos. Por lo tanto, los atributos del doctor, su capacidad de explicar en simple y en un lenguaje cercano... Claro, Cami, porque el rostro de esta campaña es el doctor Ugarte que va a representar este mensaje que se busca entregar durante esta jornada y que es parte de esta iniciativa que busca, les decía yo, hacer conciencia para los consumidores respecto a los peligros que puede representar comprar medicamentos en las ferias libres, en el mercado e incluso en internet. Es parte de la preocupación que surge en la Cámara Nacional de Comercio, también conociendo, por ejemplo, los riesgos que han tenido personas en su salud, producto de toda esta situación y también las cifras que hemos conocido durante el último tiempo. En el año 2022, de acuerdo al Instituto de Salud Pública, se realizaron 174 decomisos de medicamentos que eran comercializados de manera informal. Ahora está hablando también el doctor Ugarte, que les decía yo, va a ser la cara visible de esta campaña que busca, por supuesto, cambiar y revertir las cifras. Las cifras de decomiso que yo les daba es un aumento de 1.000% el año 2022 en relación al 2021. Se decomisan de todo tipo de medicamentos, antibióticos, analgésicos, antidepresivos, psicotrópicos, estupefacientes que, por supuesto, podrían representar un verdadero riesgo para la salud. También está aquí el subsecretario de Prevención del Delito para poder participar de la actividad y poder generar cambios sustanciales en el comportamiento de las personas. Escuchemos al doctor Ugarte, que es lo que está mencionando. ¿Cómo terminamos con medicamentos vendidos en la calle? ¿Cómo terminamos con medicamentos sin ningún control vendidos por internet? ¿Ven la diferencia estándar? La cantidad de evidencia científica que necesitamos. Un medicamento, han visto lo que ha pasado con la falta de suministro eléctrico y la insulina. No podemos asegurar que la insulina esté bien. ¿Qué pasa si estos medicamentos están en un mesón a pleno sol? ¿Me entienden? La cadena de cuidado, la trazabilidad se pierde absolutamente. Un primer punto. Segundo punto. Las reacciones adversas a los medicamentos. Todos los medicamentos pueden tener reacciones adversas, efectos negativos. Pero cuando es un medicamento sin ningún control, sin un responsable, como lo aseguramos. Un tercer punto. El retardo en la atención. Una persona puede ir con un dolor de cabeza y tomar remedio por mucho tiempo. Y lo que tenía era un tumor que necesitaba ser diagnosticado y tratado. O por dolor y ardor estomacal y lo que tenía era un cáncer gástrico o una bacteria que necesitaba tratarse y no solo dar un medicamento sintomático. Retardo en la atención. Hay cobertura. Está la garantía explícita de salud. Que si usted toma el remedio por una vía que no es la regular, se pierde toda esa cadena de control. Me siguen un cuarto elemento. Hay mujeres embarazadas, hay niños pequeños, hay adultos mayores. El efecto de los medicamentos en ellos es diferente. Y podemos hacer daño. Sin considerar siquiera, sin considerar siquiera que algunos de esos medicamentos que se mostraban en los reportajes pueden ser usados con fines ilícitos. Y se pueden utilizar medicamentos fáciles de adquirir que pueden utilizarse para delitos, como drogas de sumisión, por ejemplo. O sea, acá tenemos un problema de la mayor seriedad y que tenemos que abordar en conjunto para asegurar que la calidad de la salud llegue a todos los chilenos. Porque ningún chileno se merece una atención de mala calidad. Se puede llegar a través del CESFAM, se puede llegar al medicamento a través del hospital, se puede llegar comprándolos en locales establecidos. Pero garanticemos la calidad. Esta es una responsabilidad compartida y los quiero invitar a todos, desde mi ámbito de la salud, a tomar este asunto con seriedad. Y felicito a cada uno de los participantes en esta tremenda iniciativa. Muchas gracias, estimado doctor. Doctor, usted parece que aparte de buen médico es brujo, porque me adivinó el pensamiento. Yo tenía tres preguntas para compartir con el doctor y ya contestó dos, una y media. Una y media. Porque yo le iba a preguntar qué riesgo estaban implícitos en los consumidores que compraban estos medicamentos. Cheque. Nota 7, contestado. Segundo, esta media la contestó, si quiere la refuerza. Y me queda una tercera todavía, porque no la ha contestado. La segunda es, ¿qué recomendaciones le haría a usted a estas personas? Un poco lo dijo, pero quizás es bueno recordarlo o reiterarlo de lo que no deben hacer. Bueno, ahí escuchamos también parte de las recomendaciones que da el doctor Ugarte respecto a los riesgos, a que podrían esconderse enfermedades en caso de automedicarse, más aún haciéndolo comprando medicamentos en el mercado informal. Está respondiendo la pregunta aquí del doctor Ugarte, escucha. ¿No es igual a un medicamento? Como la nuestra, estamos, estamos, hemos imitado las cajas y le pusimos un nombre de fantasía. Eso es por lo que usted está diciendo. Y imitan absolutamente las cajas, basta tener una imprenta. Pero no solo a eso, adentro, el medicamento que está no es una copia del medicamento original, sino que es una falsificación que tiene otros productos. Por ejemplo, cafeína. Alguien que tiene una gripe, una influenza, toma esto y puede tener efectos incluso cardiovasculares. O sea, no es solo que el medicamento esté echado a perder, no tenga ningún efecto, pueda tener efectos nocivos que se pueden estudiar como convulsiones, hemorragias, etc. Sino que además le pueden estar cambiando absolutamente lo que está tomando, la dosis, etc. Por favor, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Hoy en día en Chile tenemos una variedad de medicamentos. Tenemos medicamentos de investigación, medicamentos de elaboración nacional, medicamentos importados que generan una competencia que hay medicamentos accesibles a buen precio y además los hospitales, los consultorios. No es necesario recurrir al comercio ilegal que realmente es peligroso. No sé cómo enfatizarlo, lo trato de explicar de la manera más simple porque está la salud de nuestra familia en juego. Exactamente, doctor. Y esa era un poco mi tercera pregunta. O sea, junto con decirle al público a través de los medios de comunicación y a través de la bolsería suya los riesgos implícitos de consumir estos medicamentos adulterados o falsificados en el comercio ilícito, bueno, que lo adquieran en los lugares autorizados, por cierto, como usted ha explicado. Pero hay una razón que nosotros hemos medido en las encuestas que muchas veces el público dice, bueno, pero es que es muy caro el medicamento. Es muy caro tener que ir al médico y pagar la consulta y que me dé una receta y con esa receta ir a la farmacia. Entonces dicen, mucho más fácil, doctor, es simplemente comprar en el comercio ilícito y listo, resuelto el problema, entre comillas. ¿Qué le diría usted a esas personas? ¿Dónde podrían quizá atenderse gratuitamente y ser provistos de estos medicamentos también en forma gratuita? O sea, que la ecuación no es exactamente la que muchas veces está en la mente de las personas que dicen, bueno, tengo que ir al médico, pagar la consulta, la receta. O sea, yo entiendo que esos pasos no son obligatorios, que hay otras alternativas para que la gente no compre en el comercio ilícito por razones económicas. ¿Estoy en lo cierto, doctor? Yo creo que absolutamente, si hay algo de lo que podemos estar orgullosos los chilenos es que tenemos una robusta red de salud pública. Tenemos atención primaria, tenemos hospitales, la posibilidad de atenderse frente a una enfermedad existe y eso se ha mantenido a lo largo de años y años a través de los más diferentes gobiernos un respeto por la salud pública. Yo soy hijo de la salud pública y mi familia accedía a esa atención y estoy orgulloso de ello y uno puede tener acceso a medicamentos de calidad garantizada por ese sistema. También existe la posibilidad de atención privada que es complementaria, pero el costo de los medicamentos hoy en día a través de un sistema de producción industrializada, controlada, con competencia, es cada vez más accesible. Sorprendentemente, sorprendentemente, ustedes pueden encontrar medicamentos en la feria que son más caros. Claro, esas son entonces las recomendaciones del doctor Ugarte, que es el rostro de esta campaña, de que el remedio puede ser peor que la enfermedad, sobre todo considerando los peligros que implica el comprar medicamentos en la vía pública por diversas razones, como temperatura, y también que no tenemos la seguridad de que el medicamento que estamos comprando sea realmente el remedio que necesitamos. Así que quedamos ahí pendientes a lo que ocurra con esta pauta de prensa. Gracias.